Bueno, secretario, ¿cuál es su compromiso con la excelencia de la educación aquí en el Cauca? El compromiso con la excelencia aquí en el Cauca es tratar, o tratar, no, nuestro compromiso es que los niños y las niñas se sientan contentos en las áreas de clase y que por lo tanto continúen educándose y que cada día se sientan mejor y más contentos, lo que ya hemos dicho, pero también que todos los profesores se sientan comprometidos, ¿cierto? Y que toda la planta de docente y toda la planta administrativa lleguemos fortaleciendo los planes que ha tenido la ministra para que logremos la excelencia.